One Level Things Meneamos a mi Pompeo 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 Va llegando la mujer, con su tremendo pompón Imagínense ustedes, producto de operación Ya la pieza es su coger, ha comenzado el pompeo Cada una en su momento, meneaba su gran portente Y de amor ya muy contento, en medio de la garabía Miren de ese monumento, esto es lo que decía Me enema mi pompeo, me enema mi pompeo Me enema mi pompeo, ay mami pompeo Me enema mi pompeo, me enema mi pompeo Me enema mi pompeo, me enema mi pompeo Me enema mi pompeo, me enema mi pompeo Y lo largo de ella, es pura cantera En tu bocina de nuevo El bonitillo, uy, que hizo Me enema mi pompeo, me enema mi pompeo Me enema mi pompeo, ay dale mami pompeo Me enema mi pompeo, me enema mi 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 pompeo Me nema mi pompea 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 Es pura candela El bonitillo Tú sufriste verdad Ahora quiero ver a toda la mami chile pompeando Como la que tengo aquí Pumpea, pumpea, pumpea mami pompea 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 Pumpea, 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 pumpea Pumpea, pumpea, pumpea mami pompea Hey mami pompeame